Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 15 de febrero del 2021, son las 3.16 de la mañana. Y el video del día de hoy es la continuidad de lo que dejé ayer. A ver, el día de ayer te compartí algo que dice con cursos gratuitos en febrero. Ya se hizo un revuelo por la parte de la constancia. De hecho, aquí vamos a analizar esa constancia, ¿ok? Ese es por primer punto. Y número dos, hubo dudas. Bueno, hubo tres puntos. La siguiente es, hubo dudas porque algunos se equivocaron en el correo o no les ha llegado el correo y no saben a dónde comunicarse. Les voy a dejar un número de teléfono y un correo electrónico esperando que por ahí les den respuesta, ¿ok? Y número tres, híjoles, hay personas que en redes sociales me siguen preguntando informes, informes en Facebook en especial. No sean malos, ustedes que están en Facebook y que llegan a ver eso, nada más pónganle un mensajito ahí de toda la información está en el video porque yo coloco un video y tienen que darle click, pero las personas piden informes como para que les manden un mensaje. O sea, estamos mal educados en redes sociales, en especial en Facebook porque como no se pone toda la información, en especial esas personas que te venden cursos, a fuerzas quieren que les mandes un mensaje o siguen un mensajito, información ahí. Y no, no es así. Entonces aquí es por el video. Hubo un profesor que me dice que mi dicción no es buena, que me regañó y que jamás encontró los links. Entonces ese es un detalle interesante porque pues si era un maestro grande significa que no es muy bueno en el manejo de redes sociales. No sé por qué medio estés viendo tú el video, si es por computadora o si es por celular, pero si es por computadora es muy fácil. Mira, tú estás aquí en el video, este es el video, bajas tantito, aquí está el título del video y aquí están las ligas. Esto se le llama descripción del video. Aquí nada más dice mostrar más, vean, mostrar más, le das click y en automático se habilita. Siempre lo he dicho. En ocasiones trato de dejarlo en el primer comentario. Aquí la liga en el primer comentario para que sea más sencillo para ti. Pero si no lo encuentras en el primer comentario, es un hecho que está arriba. Ahí están las ligas. Si tú ves los videos por medio del celular, vuelvo al punto, encuentra el video que te gusta. Por ejemplo, ahí está el de cursos gratuitos. Le das click al video, déjenle bajo. Aquí sale la publicidad que siempre tiene que salir. Vamos a ponerle pausa al video. Y mira, aquí está. Esta parte es la parte del título. Y en esta parte del título del video, aquí hay un ícono que es una flechita hacia abajo. Siempre tienen que abrir esa flechita hacia abajo para que si le das click ahí, en automático te salen las ligas y la descripción del video. En verdad, tenemos que aprender a hacer el manejo de redes sociales. Yo sé que la mayoría que ve los videos ya lo sabe porque lo han visto de siempre. Pero hay muchos que se están suscribiendo, que son nuevos y les cuesta trabajo encontrar la información. Ahora, si bajan, aquí están los comentarios. Mira, aquí dice comentarios. Deja borro esto. Aquí dice comentarios. Y aquí está esta liga. Tú le das click en esa liga o en esas flechitas. Y se te habilitan todos los comentarios. Y ahí encuentras también, si las dejé, las ligas en los comentarios. ¿Ok? Bien, una vez mencionado el punto 3, pasemos a los siguientes dos puntos. Las ligas también te las voy a dejar aquí abajo. ¿Ok? En caso dado de que no las hayas visto. Vamos a analizar la constancia. La constancia que está llegando por parte de CEP es la siguiente. Dice aquí, Programa Nacional de Convivencia Escolar. Viene la constancia, viene el nombre, viene el título, viene en 40 horas. Es impartido por el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Lo que me dicen es que no tiene fecha, no tiene, efectivamente, no tiene fechas de inicio y de término. No tiene códigos QR. ¿Ok? Ese es otro detalle interesante. Voy a investigar más información. Pero tiene los logos de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, por estos logos tendría que tener validez. Porque es la misma CEP quien da los cursos. Así viene en el mensaje de la guía del Consejo Técnico. En esta guía, que nosotros vamos a tener el Consejo Técnico el día viernes. Y decir nosotros, me refiero a docentes frente a grupo. En la parte de hasta abajo, viene la información del curso. O sea, yo te estoy compartiendo algo que nos manda la CEP. Si la constancia de 40 horas no sirve, entonces los cursos que nos está dando la CEP no funcionan. ¿Qué voy a hacer? Vamos a llegar a ese punto. Ya me voy a poner en contacto con quien está dando estos cursos. ¿Quién da los cursos? La DGDGE. ¿Ok? Que es la dirección. Te lo voy a mostrar aquí. Porque ya busqué todos esos detalles. Es la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. Muchos me dijeron. Oiga, profe. Entonces, ¿qué pasa con la constancia? Primero yo te diría que vale. ¿Por qué? Porque la entrega la CEP. Nadie más, más que la CEP. Ojalá y tal vez después nos manden una segunda constancia con toda la información que se necesita. Voy a investigar más información. Yo por lo pronto te diría. Pues es que sí le falta nada más la cantidad de fecha. La fecha y las firmas. Pero la firma puede ser esta. ¿No? O sea, impartido por quién. La entrega la misma CEP. Por eso te digo que tiene válidez. ¿Ok? Bien. Ahora, pasemos a este punto. Profe, a mí no me llegó el correo. Me equivoqué de correo electrónico. Y no me está llegando la información. ¿Dónde me puedo comunicar? Pues mira, yo traté de investigar. Y aquí está en el curso. No está la información en el curso. Y después dije. Entonces, ¿quiénes son los creadores? La Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. Investigue en redes sociales. Y resulta que Marlene Mendoza es la Directora General del Desarrollo de la Gestión Educativa. Y yo supongo que han visto y conocen a Marlene Mendoza. Si han visto algunos webinars. Porque Marlene ha salido en varios webinars con el Subsecretario de Educación. En el 2019, en este comunicado 183, en 15 de octubre del 2019, Marlene asume la Dirección General de Desarrollo. ¿Ok? Entonces, ahí voy a ponerme en contacto con ella, pero tú también lo puedes hacer. ¿Cómo? Seguí buscando más información en redes sociales. Y encontré aquí un oficio que va de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de... Aquí está. A la Coordinación de Enlace de la Subdirectora del Área de la Dirección General. ¿Ok? Y encontré este número de teléfono que tal vez te pueda servir para hablar del curso. Es 36002511 ext. 69651. Ellos dejan aquí, dice, a través de la dirección electrónica, viene un correo y viene el teléfono. Donde tal vez nos puedan ayudar para arreglar el problema del curso. De todas maneras, me voy a seguir poniendo en redes sociales. Digo, te dejo esta información por si la necesitas a la brevedad. Y viene un correo electrónico que dice golmos arroba nubesep.gov.mx. Este correo electrónico es de Griselda Olmos Villegas, quien es subdirectora de área de la Dirección General. Subdirección, o la dirección la tiene la maestra Marlene Giovanna. Entonces, si ella debe tener la información. Si nosotros le escribimos un correo electrónico, supongo que nos puede dar una respuesta o nos puede orientar para ver con quién nos dirigimos. ¿Ok? Así que aquí está la información para que tú tengas un poco más de conocimiento. Sé que muchos del proceso de admisión están buscando constancias. Diría un poco como de manera desesperada, pero no tendría que ser por ese motivo, ¿no? Tendríamos que hacer los cursos para nuestra mejora educativa y no hacer el curso para presentar la LUCICAM, que ya sé que es parte del proceso, pero no tendría que suceder así. ¿Ok? Esta es la información completa. Cualquier pregunta, duda o comentario, pues déjamelo aquí en mis redes sociales. Estaré revisando todo lo que me escribas. Les agradezco por haber visto el video. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.